5 cosas que quizás no sabías sobre Villa Altagracia 5 cosas que quizás no sabías sobre Villa Altagracia 5 cosas que quizás no sabías sobre Villa Altagracia 5 cosas que quizás no sabías sobre Villa Altagracia 5 cosas que quizás no sabías sobre Villa Altagracia 5 cosas que quizás no sabías sobre Villa Altagracia 5 cosas que quizás no sabías sobre Villa Altagracia 5 cosas que quizás no sabías sobre Villa Altagracia de una localidad. Antes de continuar, no olvides suscribirte, comentar y dejarnos tu like. Número 3 ¿Sabías que hasta el 1936 Villa Altagracia era llamada Sabanas de los Muertos? Año en la que se elevó de categoría a Distrito Municipal y posteriormente en 1958 a Municipio. Hasta la actualidad no se sabe el origen de ese nombre, pero existen tres teorías que dan origen a Sabanas de los Muertos. Número 2 ¿Sabías que? La primera construcción de importancia de Villa Altagracia fue realizada en el año 1926 y la cual se denominó con el nombre de La Terraza. Lugar que disponía de habitaciones, caballeriza, comedor, sitio de descanso y áreas para intercambio comercial. Número 1 ¿Sabías que? El caudal Aynaduey proporciona al Gran Santo Domingo el 30% de sus aguas, convirtiéndose esta en el 46% de la cantidad de agua potable que se distribuye en el Gran Santo Domingo. Si te ha gustado este video no olvides compartirlo, suscribirte, comentar y dejar tu like. Hasta la próxima.